Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Intel reveló recientemente que sus próximos chips Lunar Lake estarían disponibles este otoño para las PC Copilot Plus AI, pero la compañía esperó hasta Computex de Taiwán para brindar más detalles técnicos. Por un lado, ofrecerán hasta 48 Tera operaciones por segundo de rendimiento de inteligencia artificial gracias a una unidad de procesamiento neuronal actualizada. En comparación, AMD anunció el lunes sus chips Ryzen AI 300 con 50 NPU Tops. Lunar Lake también contará con una nueva GPU X-E2 que ofrecerá un rendimiento de juego un 80% más rápido que la última generación, así como un acelerador de inteligencia artificial con 67 Tops adicionales de rendimiento. En un giro sorprendente, los chips Lunar Lake también contarán con memoria integrada similar a Apple Silicon. Los chips estarán disponibles con 16 GB o 32 GB de RAM, y al igual que Apple, no podrás agregar más en el futuro. Al acercar la memoria mucho más a los núcleos del procesador, Intel pudo reducir la latencia y el uso de energía del sistema en un 40%. Además, Lunar Lake ofrecerá 8 núcleos con rendimiento renovado y núcleos eficientes. El chip presenta una isla avanzada de bajo consumo para manejar eficientemente tareas en segundo plano. En cuanto a conectividad, Lunar Lake ofrecerá los estándares actualizados Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, PCLE Generación 5 y Thunderbolt 4. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este, que por cierto, también puedes disfrutar en Spotify como Hormiga Tech. Somos Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti. ¡Gracias!